Una joven influencer de TikTok, Nayara Mendizábal, ha desatado controversia en las redes sociales después de publicar un video expresando su deseo de tener un novio con dinero. La TikToker, quien ha trabajado desde los 16 años, destacó que gracias a su esfuerzo tiene su propio dinero y puede permitirse comprar lo que desea. Sin embargo, también admitió que busca a un hombre que la consienta, le compre cosas y la lleve a lugares. Tengo mi dinero, me muevo sola. Gracias a Dios, todo lo que me quiero comprar, me lo puedo comprar. Obvio, hay sus excepciones. A lo que voy es que me mantengo bastante bien sola. Como para que la persona que va a ser mi pareja, que se supone que me tiene que complementar, no me pueda dar lo que yo ya me puedo dar sola. Tras la publicación del video, Nayara recibió cientos de comentarios críticos por parte de usuarios que cuestionaron su postura. Muchos argumentaron que, si ella podía darse esos lujos por sí misma, ¿por qué estaba buscando a un hombre con dinero? ¿Qué opinas? No, 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 no. Justiño, eso.